¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito de Capital One? Si uno de tus propósitos es crear o mejorar tu historial crediticio, la mejor forma es hacerlo a través de una tarjeta de crédito que te brinde buenas condiciones. Y Capital One es una buena opción para revisar, ya que se considera como uno de los bancos más grandes y tecnológicos del país, ofreciendo una gran variedad de servicios financieros, destacando principalmente en sus préstamos de automóviles y tarjetas de crédito. Quizás hayas notado que Capital One ofrece diferentes tipos de tarjetas de crédito, por lo que puede ser un tanto agobiante definirse por una en particular, pero no te preocupes, hemos hecho el trabajo duro. En SuperDinero, nuestro objetivo es que puedas elegir la mejor opción para tus finanzas, por lo que lo más importante para lograrlo es que puedas comparar y revisar las mejores opciones, y por eso a continuación te vamos a hablar de una lista de las mejores tarjetas de crédito de Capital One. Recuerda tener en cuenta tus necesidades personales y perfil crediticio antes de decidirte por alguna, para no afectar tu crédito innecesariamente. Por supuesto, suscríbete a nuestro canal y darle a activar a la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todas nuestras novedades financieras. Entonces, ¿cuál es el top de mejores tarjetas de Capital One? Empecemos por Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card, la mejor tarjeta de crédito para reembolsos en efectivo. Una de las mejores opciones de tarjetas de crédito de Capital One es la Quicksilver Cash Rewards, para aquellas personas que desean devoluciones en efectivo, ya que ofrece un reembolso ilimitado de un 1.5% por cada compra que ejecutes. Esta tarjeta es buena para el puntaje de crédito regular o bueno. Por otra parte, esta cuenta con las siguientes ventajas. Recompensa de bienvenida de $150, reembolso en efectivo de 1.5% ilimitado, sin cobro de transacciones extranjeras, $0 en tasa de mantenimiento anual, 0% de APR durante los primeros 15 meses. Capital One Venture Rewards Credit Card, la mejor tarjeta de crédito para personas viajeras. Una excelente alternativa para aquellas personas que les encanta viajar, ya que la tarjeta de crédito Venture Rewards Credit Card de Capital One brindará por cada compra que realices dos millas las cuales puedes acumular para obtener muy buenas recompensas. Para aplicar esta tarjeta, tu puntaje debe ser bueno o excelente. Pero, ¿cuáles son las ventajas que posee esta tarjeta? Si te preguntas cuál es la mejor tarjeta de crédito de Capital One para personas de consumo promedio, es decir, aquellas que gastan en consumo de entretenimiento y restaurantes, la Saber Cash Rewards Credit Card es para ti, ya que te ofrece un excelente programa de reembolso infinito del 4% en efectivo en servicios de streaming, Amazon Prime Video, Hulu, Netflix, HBO Max y Disney+. Puntaje de crédito requerido es bueno o excelente. Asimismo, cuenta con los siguientes beneficios. El bono de bienvenida, recompensas ilimitadas, 0% de APR durante los primeros 15 meses y sin cobro en transacciones extranjeras. Capital One Spark Cash for Business, la mejor tarjeta de crédito para comercios. Por otro lado, si buscas una excelente tarjeta de crédito de Capital One para tu comercio, la Spark Cash for Business es la indicada, porque te proporciona una suma de dinero para ayudarte a impulsar o emprender tu negocio. Para aplicar tu puntaje, debes ser bueno o excelente. Cuenta con un bono de $500 una vez se gasten $4,500 en los primeros 3 meses de apertura de la cuenta. El pago anual de mantenimiento es de $0 en su primer año, el agregar tarjetas de empleados es gratis, sin cobro en transacciones extranjeras y recompensas ilimitadas. Capital One Secure Mastercard, la mejor tarjeta de crédito para malos créditos. Una buena alternativa para aquellas personas que poseen un mal historial crediticio, la One Secure Mastercard es una tarjeta de crédito de Capital One asegurada que te permitirá crear o construir tu puntaje de crédito, por lo que de hecho no se requiere un puntaje de crédito establecido para adquirirla. Además, esta es una de las más fáciles de aprobación y útil si es primera vez solicitando una tarjeta de crédito. En sus beneficios tiene que el pago anual de mantenimiento es de $0 en su primer año, 24 horas en asistencia de viaje y sin cobro en transacciones extranjeras. ¿Cómo aplicar para una tarjeta de crédito de Capital One? El proceso para obtener una tarjeta de crédito de Capital One es muy sencillo, porque puedes realizar una solicitud de manera online y recibir su respuesta en tan solo 60 segundos. Primeramente, en su sitio web escoges la tarjeta que más sea acorde a tus necesidades, para luego completar la solicitud con la siguiente información. Número de seguro social o ITIN number, dirección física completa, cuotas mensuales de tu alquiler o hipoteca, información sobre tu ingreso anual, dato de cuenta de ahorro o corriente, suma de dinero posible en gastar en la tarjeta de crédito. Después de escoger la tarjeta, llenar el formulario y enviarlo. Deberás esperar un minuto para conocer la decisión de tu solicitud. Si esta fue exitosa, te enviarán tu tarjeta a través de correo en un lapso de 7 a 10 días hábiles. Por otra parte, si en tu proceso recibes un mensaje de «Solicitud está pendiente y se necesita más tiempo», lo más probable es que necesites brindar información adicional y que esta sea revisada por alguien. Pero si esta es negada, Capital One te mandará una carta explicándote por qué tu solicitud no fue aceptada. Así puedes trabajar y mejorar esos aspectos. ¿Te gustaría revisar más tarjetas de crédito? Pregunta a nuestros asesores financieros. Te ayudaremos a revisar y elegir la mejor para tu perfil en cuestión de minutos. Somos Superdinero, la guía financiera para latinos viviendo en los Estados Unidos.